José, soy yo, Pedro. ¿Me recuerdas? Esto que te mando es... Tú óyelo y míralo. O mejor, devóralo y digiérelo a poder ser de inmediato. Puede resultar urgente. Tal vez no reconozcas mi voz, pero eso no debe extrañarte si recuerdas quién soy. ¿Lo recuerdas? Sé que solo nos hemos visto dos veces en nuestra vida. ¿Pero hay qué? Estoy seguro de que solo tú podrías comprender lo ocurrido. Vamos a dar la película, ¿no? Mi prima madre chocaste, y también algo de Murcia. ¿Qué cineadas? Hay que tener en cuenta que yo todavía creía en las cámaras que filman, en las cosas filmadas, y en los proyectores que proyectan. Debes entenderlo. No adivinaba, ni remotamente, lo lejos que estaba de mi verdadera trayectoria. Que me expliques qué es lo que tengo que hacer para afirmar el ritmo preciso. ¿Tú sabes qué hacer con la pausa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?